El medallista de oro en natación en 100 metros espalda, Thomas C. Conn, fue captado durmiendo en un parque en lugar de la Villa Olímpica. El atleta se viralizó en redes sociales luego de las múltiples quejas que ha presentado el recinto donde se hospedan los atletas que compiten en los Juegos Olímpicos de París 2024. La imagen del italiano, una de las sensaciones de estos Juegos Olímpicos, fue captado durmiendo en un parque cerca de la Villa Olímpica después de quejarse de las altas temperaturas del recinto y de su falta de aire acondicionado. Volviendo a poner en el ojo del público las quejas de los diferentes deportistas que afirman que no pueden descansar de manera adecuada para prepararse para sus competiciones. En la Villa no hay aire acondicionado, hace calor, la comida es mala. Muchos atletas se mudan por esto. No es una excusa, es la pura crónica de lo que quizás no todos saben. Insisto en que esto no pretende ser una justificación, todos vivimos las mismas situaciones y estamos en las mismas condiciones. Hay algo que probablemente muchos no sepan y es justo contarlo, había expresado Thomas C. con días antes. Estoy muy cansado. Es difícil dormir tanto de noche como de tarde, agregó el medallista.